Mi padre de tu nieta, mi suerte me pudo lograr el mar vivir Yo cada culpo, con tanta miseria, pensaba que yo iba a morir No hablar de mi padre, no supe quien era Ni pude sentirme orgullosa de él Era un soldado, en paso a la guerra, Dios sabe que entró con tu hijo Cuando en la acción finales, mi juve es mi profesión Y la jefa del mundo, es tan distinguido, me pudo Señora, tú no podrías decir otra señora Las escuelas presiden, de gracia y de tu, 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 y de tu. Más mirarte, mirarte al sol, y de tu, 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 y Dice a él, bienvenido al burdel. Uy, bien, moja las copas de tus ojos y mírame como soy. Me enseñasteis del cielo, maldigo este cielo. Amar, señor mío, no arreglaste de todos los hechos que me han tratado. Vos sois el más sucio, el más cruel. Vues sientas lo que nos suman parte del alma y llenas mis ojos, me tiraste de todos los hechos que me han tratado. Yo sé que te da, te doy mis ofensos, más no, de dulzura y amor. Yo soy el más sucio, el más cruel. Yo sé que te da, te doy mis ofensos, más no, de dulzura y amor. ¡No! ¡Gracias!